Hola, soy Karla Milla, bienvenidos a un nuevo video. Amigos, ¿qué tal? Espero que hayan pasado una linda Navidad. Desde aquí envío un abrazo enorme para cada uno de ustedes, lleno de amor y vibra positiva. Como se darán cuenta, no estoy muy bien de salud, motivo por el cual no pude realizar el especial de Navidad de este año. Y de veras que lo siento. Pero a pesar de la situación, trabajé este videíto para contarles sobre lo último de Cinépolis del Larcomar, un nuevo local de esta cadena de cines que tendrá la primera sala IMAX del Perú. Así es que sin más, empezamos. El pasado jueves 22 de diciembre, el nuevo local de Cinépolis del Larcomar abrió sus puertas al público en general. Este proyecto trae de regreso el cine al Centro Comercial de Miraflores, tras el incendio de la cadena VK en 2016, el cual lamentablemente cobró la vida de cuatro trabajadores. ¿Qué nuevas salas trae Cinépolis del Larcomar? Las dos principales novedades del nuevo cine son la sala Junior y una sala IMAX, las primeras en llegar al Perú. La sala Junior está destinada al público infantil, niños y niñas desde 1 hasta los 11 años, que pueden ingresar acompañados por sus padres o apoderados, obviamente cada uno con su respectiva entrada. Este espacio recreativo cuenta con un tobogán, una piscina de pelotas y otros juegos infantiles. Pero, ¿cómo será la dinámica en esta sala? Antes de proyectar la película y en mitad de la función, se darán 15 minutos para que los pequeños jueguen en las instalaciones. Además de que en todo momento se contará con personal del cine para guiarlos. Añadir que esta sala cuenta con una salva escaleras, que es una silla mecánica en la pared, que puede descender o subir a los menores con discapacidad. Y la segunda novedad es que al fin se tendrá la primera sala IMAX del Perú. Bueno, primero comentarles que IMAX es un formato de cinta cinematográfica que tiene la capacidad de grabar y mostrar imágenes de mayor tamaño y resolución que los sistemas de películas convencionales. Para la proyección de películas realizadas en este formato, se crearon las salas IMAX, que cuentan con una calidad de pantalla de tecnología 4K, acompañada de sonidos impactantes que buscan generar una atmósfera más envolvente e inmersiva para los cinéfilos. Además, los lentes IMAX 3D separan las imágenes, es decir, que el ojo izquierdo y el derecho tienen una vista diferente, lo cual crea una experiencia 3D aún más realista. De acuerdo con el gerente general de Cinépolis en Perú, Américo González, planean inaugurar esta sala en abril de 2023. Con una inversión superior a los 8 millones de dólares, Cinépolis Larcomar tendrá un total de 11 salas, de las cuales 7 ya están habilitadas y en los meses posteriores seguirán añadiendo las restantes. Actualmente cuenta con 1.165 butacas tradicionales, 160 VIP y 22 con ubicaciones para personas con discapacidad. Este nuevo local se suma a los 3 que ya se administran en Lima y a los 2 en otras ciudades del país. Terminamos. Si te gustó el video no olvides dejar tu corazoncito o like y compartir. Por aquí dejo mis redes sociales, tanto en Facebook y Twitter. Comparto noticias sobre cine, plataformas de streaming, teatro y más. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!